www.sentimientoaparte.com.ar Fútbol Profesional Bueno, dispuesto a comenzar, ahora previo a la presentación y después a entrenar. ¿Cómo le llevo la propuesta? Y bueno, ya habíamos conversado algo y el fin de semana avanzamos bastante y bueno, a comenzar hoy. Con un desafío importantísimo. Sí, importante, importante porque, por lo que significa ser miento, enfocado a estas cinco fechas que faltan, que indudablemente el presente no es bueno, pero con la ilusión de sumar puntos para engrosar un poquito la cantidad de puntos que no es buena. No, a veces uno no elige los momentos, el salmiento viene de una racha negativa de muchos partidos. Y bueno, y también con la intención de ver algunos jugadores que no conozco, si bien algunos los tuve, otros no los conozco. Y bueno, aprovechando esta fecha para poder hacer un diagnóstico que nos permita después encarar el año, el torneo venidero. Sí, sí, seguro, seguro, seguro. Una derrota trae otra y indudablemente el ánimo de los jugadores no es el mejor. Tal vez también tenga mucho que ver la cuotita de suerte que a veces se necesita. Por comentarios, algunos partidos no han merecido perderlo, pero bueno, cuando entras en esta caída, la cuota no aparece. Y entonces, indudablemente que eso afecta a lo anímico. Así que bueno, hay que levantarse. Esto es muy competitivo y hay que tratar de sumar puntos porque la cantidad de puntos que hay hasta ahora es magra.